¿Cuáles son las horas intermedias? La liturgia o los liturgistas suelen llamar horas intermedias para referirse al hecho de que están entre laudes y vísperas. Y son las horas a lo largo del día, las horas de la jornada, podríamos llamarla de la jornada de actividad humana. En realidad vamos a tratar dos temas. Uno es la hora de prima y el otro tres horas que a lo largo de toda la tradición se nombran unidas. Y vamos a tratar de explicar por qué. Que son tercia, sexta y nona. Por eso la clase tiene dos partes, ¿no? La alabanza al comenzar la jornada, la hora de prima. Y la alabanza durante la jornada, tercia, sexta y nona. El distinguir así el tema en dos partes obedece a razones históricas, pero también a razones de fondo que hacen al significado y a la estructura de estas horas. Porque si uno trata de describir cómo están estructuradas, tercia, sexta y nona tienen exactamente la misma forma litúrgica. Son horas idénticas en cuanto a su configuración. Las podemos describir una, hemos hecho la descripción de las tres. En cambio, prima tiene una estructura claramente distinta a esas otras tres. Así que ya empezando por la estructura que tienen, vemos una clara diferenciación. Por otra parte, si estudiamos el conjunto de las horas, este es un tema que voy a retomar en la última clase, mientras tercia, sexta y nona forman un grupo de horas claramente, prima, en realidad, hay que agruparla con otra hora que son las completas. Prima y completas tienen analogías estructurales, pero también tienen una simetría de significación. Son la hora con que se empieza la jornada y la hora con que se termina la jornada. ¿Sí? Prima y completas respectivamente. Lo cual nos indica a su vez que forman un par distinto a laudes y vísperas. Yo al hablar del significado de laudes, la clase pasada, hice una reflexión acerca de cuál era el valor simbólico que se le daba a la hora y hablé de que por un lado se le asociaba al levantarse del hombre, al comienzo de la actividad, pero por otro al comienzo de la jornada en el orden cósmico, o sea, al amanecer, al clarear del día. Y ese amanecer de la luz del día es el centro simbólico de la hora del aude. Es como el atardecer, o sea, el entrar la oscuridad, al comenzar la noche, es el sentido primario de las vísperas. O sea, laudes y vísperas están asociadas a la luz del sol, diríamos, mientras que prima y completorio están asociados a la actividad del hombre, al comienzo de la actividad y al cierre de la actividad. Muy bien. Hecha esta aclaración previa, vamos a empezar con nuestra clase, pero antes quiero hacer, voy a hacer otra cosita, antes de empezar con la clase, ya he presentado el tema, pero antes de empezar con la clase, en esta clase y en las que nos quedan, voy a dedicar unos minutos introductorios a tomar cuestiones disputadas sobre la liturgia de las horas, es decir, algunos temas que se pueden plantear como problemas sobre la oración de las horas. Vamos a ir desarrollando uno, por lo menos, cada clase, o dos si nos da el tiempo. Pero hoy voy a tomar una cuestión que, en realidad, me la planteó el profesor Meroc al final de la clase pasada. Y tiene que ver con la música de las horas. ¿Por qué hay una música privilegiada para las horas? ¿Por qué el canto tradicional, que suele llamarse gregoriano, y no otra cosa? Porque sí se alusiona a eso en la clase pasada. Esta es una cuestión disputable, claramente. ¿Por qué no da lo mismo cualquier música o por qué no suplantar una música por otra? Esto se puede plantear tranquilamente. Una primera aproximación a una consideración del asunto sería tener en cuenta lo que el mismo magisterio de la Iglesia dice sobre la música litúrgica. Porque hay documentos sobre eso. Y no solo hay documentos, sino que hay unos principios constantes. Nosotros podemos tomar tres puntos fundamentales que atraviesan todo el siglo XX. El motu proprio de San Pio X sobre la restauración del canto gregoriano en su forma primitiva. La encíclica Musice Sacre de Pio XII. Y la instrucción para la música litúrgica de la Sagrada Congregación para la Liturgia que es del año 70 y tanto bajo Pablo VI. Esos tres documentos en sus principios coinciden sustancialmente. Y los tres dicen lo mismo. La música, primero explican que la música litúrgica tiene que tener ciertas características esenciales. Tiene que ser música compuesta para el culto, no para otra cosa. Tiene que ser música que exprese el sentido de lo sacro propio de la Iglesia. Tiene que ser una música al servicio de la Palabra de Dios. Que no tape la Palabra, sino que la destaque, que la exalte y que esté al servicio. Además, toda una serie de criterios que se pueden enunciar. Pero lo que nos interesa acá, más allá de esos criterios, es lo siguiente. Todos los documentos, digo, sostienen que la música que cumple más plenamente con eso y la que es el arquetipo, el modelo de toda música litúrgica, es el canto gregoriano. Esto, ¿qué es que es un capricho, es una ocurrencia, es una cosa que se le ocurre a alguien porque sí? El hecho de que tenga una cierta constancia en el magisterio nos indicaría que no tenemos por qué tomarlo como una cosa caprichosa. Pero que además esa afirmación del magisterio se corresponde con una larguísima tradición. Porque yendo más al fondo de la cuestión, ¿por qué se dice eso? ¿Por qué la música gregoriana? Después se dice otra cosa más que es importantísima, ¿no? La música gregoriana, dije, es el arquetipo. De modo que otra música será apta para la liturgia en la medida en que reúna las condiciones del canto gregoriano y se acerque o se aproxime a él. Eso lo dice también con toda claridad la encíclica de Pio XII y lo repite la instrucción para la música sacra o música litúrgica, en realidad. Y señala una serie de gradaciones, ¿no? La que más se aproxima por su estructura y por su solemnidad y por su espíritu es lo que se llama la polifonía clásica, ¿no? Aunque tiene una complejidad mucho mayor y ya la nitidez de la palabra empieza a borronearse un poco, ¿no? Después viene lo que se llama la música clásica sacra y recién después, en cuarto lugar, lo que se llama la música popular al servicio del culto. Es decir, hay una gradación, ¿no? Como hay una gradación también en las partes de la liturgia que se deben cantar. Hay una jerarquía. Porque si no se canta a cierta parte no se debe cantar tampoco otra. Eso en la misa tiene una... En cuanto al rito de la celebración eucarística tiene unas normas precisísimas. Que en general no se ve que se observen, ¿no? Este es otro problema. Una cosa es lo que se enseña y otra cosa es lo que se practica. Pero eso lo dejo para el final. Porque la enseñanza, digo, es constante, siempre la misma. Ahora, la música sacra por excelencia es el canto gregoriano. ¿Por qué? Ahora, si uno va más al fondo de la cuestión ya se puede responder en un sentido más teológico. ¿Por qué el canto gregoriano? El canto gregoriano es el rito latino. Nosotros en la segunda clase vivimos otros ritos y cada rito tiene su canto propio, tradicional, para el culto. Hay un canto griego y hay un canto bizantino y hay un canto ruso-bizantino y hay un canto cocto y hay un canto maronita y hay un canto de rito siríaco, ¿sí? o sirio-antioquero. Cada rito tiene su canto tradicional propio. Ahora, en el rito romano ese canto es lo que se llama el canto gregoriano. Hay otros que lo llaman canto ambrosiano, eso es una discusión bastante reciente, pero son denominaciones que se pueden discutir. Es el canto tradicional del rito romano. ¿Por qué es el arquetipo o es la forma privilegiada de la música que acompaña al culto? Ya la pregunta si dice así está mal formulada. Porque no es música que acompaña al culto. Esa música es parte del culto. Es una parte del rito. Ya por ahí empezamos a aproximarnos con una respuesta mucho más profunda desde el punto de vista teológico. Si partimos del concepto de rito y sobre todo del rito litúrgico. Porque el rito litúrgico es un modo de celebrar. Pero el modo de celebrar la liturgia no es algo que decida alguien caprichosamente. Liturgia quiere decir en griego la obra pública. Y eso trasladado a la semántica cristiana es la obra de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Por lo tanto la liturgia no es invención de una persona ni de un grupito de personas. La liturgia es fruto de la vida total de la Iglesia. Y en sus formas rituales eso se da de manera privilegiada. ¿Por qué? Porque en la liturgia en su configuración ritual intervienen tanto la fe viva de la Iglesia como los modos propios de la vida cristiana que se expresan en ese culto como la actitud religiosa propiamente cristiana que constituye el culto y se manifiesta en él. Y todo eso si digo que es cristiano y que se va orgánicamente desarrollando a lo largo de los siglos implica por lo menos una huella del Espíritu Santo porque si no no creemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo animada por el Espíritu Santo. Por eso las formas tradicionales del rito no son algo caprichoso. El que piense que lo son no entiende la constitución esencial de la Iglesia como un misterio y no entiende la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Son formas tradicionales de la Iglesia y por lo tanto son formas en las cuales la tradición viva de la Iglesia modelada por el Espíritu de Dios se manifiesta y eso implica que son formas venerables de culto. La música no es un aditamento para solemnizar el culto es parte viva y constitutiva de ese culto en su forma total. Si partimos de esto que acabo de decir de la tradicionalidad del rito litúrgico porque si no tiene tradicionalidad no es propiamente rito litúrgico el rito litúrgico no es la invención de alguien que se le ocurre hoy hacerlo así entonces lo hace como quiere el rito litúrgico tiene una estructura propia y si no no es rito litúrgico puede ser un rito pero no tiene plenitud de rito litúrgico ritos tenemos todos para hacer cosas cada uno tiene a veces ritos privados para ir a acostarse para levantarse para lo que sea para comer pero esos son ritos que nos armamos nosotros cada uno son ritos privados digamos así cada quien puede tener ritos privados humanos y en algún caso hasta pueden ser también propios de su vida como cristiano pero así los pueblos también tienen ritos propios para celebrar sus tradiciones que forman parte de sus tradiciones solemnizan sus fiestas en modos tradicionales ¿por qué? y porque la fiesta no le pertenece a alguien individual caprichosamente ni a una porción determinada del pueblo sino al conjunto del pueblo entonces hay que hacerlo de la manera en que se ha hecho siempre o sea tradicionalmente aún la tradición humana es respetable desde ese punto de vista porque es lo único que trasciende el capricho individual de un grupo o de un tirano o de alguien al que se le ocurra imponer su propia forma de hacer las cosas contra lo que se ha hecho siempre ¿está claro esto que digo? en realidad la carga de la prueba está sobre el que innova no sobre el que conserva porque el conserva hace lo normal lo natural lo espontáneo en el espíritu humano digamos así ahora dicho esto la música del rito romano es música y ahí ese nombre también nos daría para una profundización última y con esto ya dejo este temita introductorio el término música en la tradición griega antigua hace alusión a una conexión entre lo divino y lo humano la música no es mera obra humana sino no es música es música poco esteándrica es decir eso ya eso lo explica muy bien el profesor de Isandro con respecto a la antigüedad griega el concepto de música el concepto de música es un concepto teándrico porque ¿qué significa? significa una conexión entre lo divino y lo humano entre lo celestial y lo terreno un influjo de lo divino en lo humano que lo eleva por encima de lo meramente humano por eso cuando yo explico esto suelo decir si uno define música como el arte de combinar los sonidos está siendo una definición espeluznante porque el arte de combinar los sonidos es algo puramente humano es un arte es una tecne es una cosa que el hombre adquiere y aprende y usted con eso hace música no, con eso hace combinaciones de sonido pero no las combinaciones de sonido son música en el sentido propio si tienen esa propiedad de conectar lo divino y lo humano eso llevado al plano cristiano implica una conexión entre lo divino y lo humano por la mediación de Cristo en su iglesia y por obra del Espíritu Santo que es lo que dije antes ¿está claro? entonces no cualquier cosa es música en la iglesia ahora desde esta pero que no cualquier cosa es música para la liturgia y música litúrgica lo dice también todo el magisterio insisto constantemente y lo sigue diciendo hoy día ahora que eso se respete o no se respete es algo ya es harina de otro costal y que hay que examinar en virtud de otras variables que son históricas y que hay que tener en cuenta en el problema pero que ya nos sacan de la cuestión directa que habíamos planteado hay otro problema pero ese ya lo dejo para la próxima y es que surgió con respecto al salmo 150 que habla de alabado al Señor con la cítara con con tambores y flautas etc. y por qué no introducir todos los instrumentos en la música de la celebración litúrgica ¿no? si eso si lo dice el salmo ¿verdad? sin embargo la tradición cristiana en eso no se conforma con la literalidad del salmo yo señalé que ese salmo nos invitaba a celebrar a Dios con todos los las obras del arte humano con todas las cosas que son fruto o creaciones del hombre fruto de la inteligencia creadora del hombre ¿no? tomado en un sentido total y planificado en el caso de la música litúrgica la norma constante de la iglesia tanto de oriente como de occidente ha sido que el instrumento fundamental sea la voz humana si no el único es canto y en esto los padres de la iglesia ya argumentan a partir de que es el único instrumento creado por Dios y por lo tanto el más sagrado y el único que puede ser santificado por la gracia ¿no? los otros instrumentos son instrumentos de segundo orden creados por el hombre el hombre los puede poner al servicio de la alabanza de Dios pero el servicio empieza porque el hombre mismo sea el instrumento y ahí en eso hay todo un un signo real un orden de sacramentalidad que la tradición de la iglesia ha respetado profundamente el instrumento que es la voz humana es privilegiado pero además esto tiene que ver con una transformación entre el antiguo y el nuevo testamento que va de la materialidad del templo exterior a la humanidad del templo verdadero que somos nosotros ¿no? el instrumento está dentro del templo ahora el templo ya no es el templo de piedras el templo artificial sino que el templo está hecho de piedras vivas que somos los miembros de Cristo esto es una doctrina también propia del cristianismo en la que el nuevo testamento trasciende al antiguo y en eso se funda también la idea de que el instrumento que está en el templo es nuestra voz ¿no? porque el templo es el lugar de la presencia de Dios y el lugar supremo de la presencia de Dios entre los hombres es su iglesia ¿no? pero la iglesia está hecha de piedras vivas que somos los cristianos bueno todo esto lo podemos seguir profundizando pero basta porque si no se nos va toda la clase en la introducción basta suficiente la próxima tomamos otra cuestión disputada ¿si? alguna otra pero esta la dejo planteada para reflexionar simplemente en relación con nuestro curso ahora vamos a la hora de prima la hora de prima la hora de prima primero que nada el origen de la hora el origen de la hora en general se entiende que es una hora de origen monástico eso lo dijimos en la primera clase ya a lo largo del curso la hora de prima se entiende que es primariamente una hora de origen monástico introducida para cubrir el bache que se hacía extenso entre el rezo del audes muy temprano pegado a los maitines y la hora de tercia recordemos un poquito el reloj acá ¿no? porque prima tercia sexta y nona hacen alusión a horas determinadas del día que aproximadamente en un esquema general podemos considerar alrededor de las 6 las 9 las 12 y las 15 ¿está claro? es decir si hablamos de prima hablamos de entre las 6 y las 7 de la mañana centrándonos las 6 y media más o menos que es la hora que suelen ser la prima los monasterios si hablamos de tercia hablamos de alrededor de las 9 de la mañana un poquito antes y un poquito después a partir de las 9 en adelante más bien 9, 9 y media si hablamos de nona hablamos del mediodía perdón de sexta si hablamos de sexta hablamos del mediodía alrededor de las 12 12 y media y si hablamos de nona hablamos de alrededor de las 3 de la tercera bien o un poco más eso recuerden que las horas tampoco son fijas en relación con nuestro reloj porque varían según las estaciones eso lo vimos en la primera clase ¿se acuerdan? según la duración de la jornada de luz ¿no? que va cambiando según sea la estación del año pero tomemos estas horas como punto de referencia fundamental para ubicarnos en el resto de la clase la hora de prima entonces se habría introducido para eso según las instituciones de Casiano es un texto clásico de Juan Casiano que habla de cómo en su monasterio se habría introducido y se habla de prima que del oriente después habría pasado al occidente se habían introducido los monasterios tanto de la Galia como de Italia de ahí llega hasta Roma se usa en la basílica romana también de ahí la toma San Benito y pasa toda la tradición monástica posterior ¿no? esta composición de lugar general sin embargo ha sido discutida por un autor que sostiene otra tesis sobre el origen de prima porque interpreta de manera distinta el texto de Casiano este es un monje benedictino que se llama Frosher Santiago Frosher que era un monje de Soler y estudió el tema del origen de la hora de prima y él sostiene otra tesis distinta él dice que la hora que se introdujo según Casiano no fue prima sino la hora con lo cual ya crea un problema general para la historia general de la formación del cursus oral la menciono como una tesis divergente de un hombre muy erudito y estudioso que por lo menos hay que tener en cuenta ¿no? entonces este hombre lo que sostiene es que la hora que se introduce ahí es Laudes que prima en realidad surge en el occidente y él sostiene que se introduce primeramente en las Galias en las Galias por obra del San Cesario de Arles y que de ahí pasa después a Italia y al Roma y a la tradición benedictina es una tesis distinta pero siempre se conserva el origen monástico ¿sí? el origen monacal lo sostiene también este hombre pero de otra manera ¿no? con otra con otra tesis bien sea como sea en el cursus orarum monástico y en el basilical romano existe ya seguramente desde el siglo quinto cuando San Benito organiza en su regla la oración de las horas para sus monjes toma la hora de prima como algo que existe ¿está claro? y que ya está instituido no es una invención para él sino que perdón no es una cosa que él ponga como novedad una innovación sino que es algo que recibe ¿no? ya está y eso es a comienzos del siglo VI la hora de prima tiene una estructura que vamos a ir describiendo lo más claramente que podamos para seguirla vamos a tomar la de hoy ¿sí? hoy es la ascensión del señor ¿no? hoy es el jueves de la ascensión que como no es feriado entre nosotros se traslada el próximo domingo pero hoy es la solemnidad de la ascensión ¿no? esto no esto sí ¿qué es esto? muy bien muy bien la introducción de la hora es una introducción que ya no tiene que ser familiar ¿no? Dios ven en mi ayuda Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya ¿no? es la introducción que tiene también laudes la misma con eso se introduce la obra lo que tengo acá primero es el esquema del rito monástico que es siempre más simple más escueto usted tiene ciertos rasgos de arcaísmo en relación con el otro voy a ir al otro esquema que es el esquema del rito común el rito basilical romano que después queda fijado a lo largo de siglos y que es el que toma el breviario romano publicado por el Concilio de Trento ¿no? ahí tenemos fíjense antes del Deus in Adiutorium el rezo del Paternoster Ave María y credo silenciosamente ¿no? que ya lo hemos visto en el caso de las laudes también no en las laudes monásticas que empezaban si usted recuerda con el Salmo 66 ¿no? cantado sin antiguo acá se repite el mismo esquema ¿no? muy bien después del inicio viene el himno el himno que hay un himno de prima y acá nos empezamos a topar con algo característico de la obra de prima que es la fijeza la obra de prima tiene todos los elementos prácticamente fijos salvo la salmodia que ahora vamos a ver cuál es el rezo de los elementos de la hora son fijos lo cual significa que la hora más que conectarse con el tiempo litúrgico en particular está conectada con la hora misma o sea el rezo ahí está centrado en la hora no en la celebración del día esto lo vamos a ir viendo fácilmente pero el himno el himno de prima es un himno extraordinariamente bello y es una oración él mismo constituye ya una oración espléndida lo tienen en la hojita 2 ¿si? empieza y lo vamos a ir cantado enseguida pero mientras lo oímos cantado yo lo voy leyendo en castellano para que se entienda el significado de esta oración tan hermosa que es el himno de prima aquí está este que canta acá es un hombre que se dedica al canto litúrgico en Milán tiene un coro que se llama cola gregoriana mediolanensis diáblos y sorgos silen de hombres remol suplices mutil 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 actibus nos servetamos en timus muy bien ahí hemos oído la primera estrofa el esquema musical se repite exactamente igual en todas las estrofas pero vamos a leerlo en castellano porque es una oración que vale la pena rezar dice mientras el astro la traducción que leo es de nuevo la de Bernardo siempre que exista leo esa mientras el astro de la luz despunta supliquemos a Dios que nos ampare y que nuestras acciones de este día nos preserve de riesgos y de males pidamosle que rija nuestras lenguas que las temple refrenando las dice el latín pero está perfecto pidamosle que rija nuestras lenguas para que la discordia no las gane y que cubra piadosos nuestros ojos para que no contemplen vanidades que nuestros corazones sean puros y que cesen al fin nuestras maldades que el freno en la comida y la bebida sojuzgue la soberbia de la carne para que cuando el día se retire y la noche de nuevo se levante por la muerte de lo que es del mundo publiquemos su gloria interminable glorificados con el Padre sean el divino unigénito del Padre y el Espíritu Santo que los une ahora y por un tiempo inacabable fíjense ustedes que es una plegaria bellísima esta pero al mismo tiempo nos da una primera clave para el espíritu y el significado de esta hora de prima fíjense que está hablando de toda la actividad del hombre a lo largo de la jornada ¿no? y es una súplica a Dios para que esa actividad que vamos a desarrollar sea por él con él y en él ¿no? es decir lo que estamos pidiendo es que nuestra actividad la dirija Dios por eso fíjense dice que la hora de prima es la hora del comienzo de la actividad del hombre ¿no? está centrada en eso en nuestra relación con Dios mientras en el oficio nocturno o en laudes el centro de atención es el misterio mismo de Cristo ahora en la hora de prima podemos decir que es nuestra relación con él lo que está en el centro de la atención porque nos disponemos a empezar la jornada y entonces nos dirigimos a Dios para que nuestra jornada sea en él ¿no? para que Cristo sea el que oriente toda nuestra actividad a lo largo del día bien este es el himno de prima vamos a seguir poniéndolo más bajito mientras yo sigo con el izquierdo muy bien después del himno viene la salmodia la hora de prima consta básicamente de tres salmos ¿sí? digo básicamente de tres salmos porque eso se altera pero muy poco a lo largo del año porque en los domingos sobre todo el tiempo después de Pentecostés en lugar de haber tres hay cuatro ¿sí? pero la salmodia básicamente es de tres salmos ahora ¿qué salmos? eso yo de la distribución de los salmos en el conjunto del del oficio no he hablado prácticamente nada eso lo voy a tomar en la última clase precisamente pero yo les quiero mostrar una peculiaridad de los salmos de prima vamos a tomar aquí si vemos qué salmos tiene este es las primas la prima monástica fíjese el primer salmo es 118 2 al 9 ¿no? el segundo es 118 10 al 16 y el tercero 118 17 a 24 y este cuarto este es un domingo después de Pentecostés justamente es 118 25 25 23 ¿no? o sea que la salmodia está compuesta por parte del salmo 25-32 muchas gracias y 25-23 no puede ser está muy bien gracias hice una es siempre el mismo salmo porque recuerden que el salmo 118 es el más extenso de todo el salterio o sea el salmo 118 es el único salmo que en la en la salmodia litúrgica tradicional se reparte no se canta todo entero si ustedes toman en cualquier biblia van a ver que el salmo 118 ocupa varias páginas ¿no? o sea que es un salmo que se puede dividir en cuantos salmos de los normales ¿verdad? y está distribuido precisamente a lo largo de la hora de prima y de tercia sexta y nona ¿cuál es el tema de ese salmo? el salmo 118 es una todo él una alabanza de la ley de la palabra y de la sabiduría de Dios ese es el salmo 118 ¿no? una larguísima alabanza de la palabra de Dios comunicada a su pueblo de la voluntad de Dios expresada en su voluntad y de la sabiduría de Dios que se expresa en esa voluntad y en esa palabra ¿no? al salmo 118 pertenecen frases que vienen a nuestra mente espontáneamente incluso como oración cotidiana ¿no? tu palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos ¿no? tu palabra es lámpara para mi camino luz en mi sendero etc. ¿no? todos esos son versículos del salmo 118 ¿no? o soy más sabio que todos los ancianos porque conozco tus mandamientos ¿no? es un elogio de la sabiduría de Dios comunicada al hombre por la palabra por la ley que expresa su voluntad ¿no? y esa es la dominante digamos así de toda la salmodia de prima pero también de tercia sexta y no muy bien en cambio fíjense esto es en la prima yo voy a ir ahora a la otra prima que es la esa era la monástica la primera que hemos visto ¿no? ahora vamos a la otra que es la del del diario común y acá fíjense tenemos el primer salmo ese es 53 ¿no? el segundo el 117 y el tercero si es una parte del 118 y el cuarto también otra parte del 118 ¿estamos? en el otro era exclusivamente 118 ¿no? en el rito monástico para prima muy bien después de la salmodia que puede ser de tres o de cuatro salmos como he dicho pero normalmente de tres eso es para todos los domingos de los tiempos de especial solemnidad y para la feria siempre son tres salmos ¿eh? los domingos de pascua o los domingos de navidad o del viento o de cuarema siempre tienen tres años y la feria también siempre tres años en prima ¿no? después de la salmodia viene un capítulo con su responsorio y su versículo ¿sabes? ahora vamos a buscar aquí el capítulo ese es fijo o sea es un versículo es un versículo de la escritura que se repite siempre sin variar según el tiempo litúrgico es siempre el mismo es el capítulo de prima así como hay un himno de prima que es fijo hay un capítulo de prima que es fijo si yo voy aquí de nuevo a la solemnidad de la ascensión fíjense tengo el himno y a un luchisorto sidere los salmos el capítulo el capítulo que dice ahora voy a retroceder a los salmos ¿qué dice el capítulo? al rey inmortal e invisible de los siglos al solo Dios honor y gloria por los siglos de los siglos amén es primera Timoteo 1 17 y eso es lo que se lee todos los días del año es el capítulo es fijo leyendo eso no nos enteramos que es la fiesta de la ascensión digamos si nos enteramos en la en la en la antífona de la salmodia que dice fíjense varones de Galilea que miráis en el cielo este Jesús que sube que es asumido que es elevado desde vosotros al cielo así vendrá aleluya o sea la antífona de la salmodia si nos pone en la fiesta de hoy la que corresponde al día jueves pero no así el capítulo que se lee porque ese es fijo y es de la hora ¿no? ¿y cuál es el contenido del capítulo? es el reconocimiento del señorío o de la soberanía de Cristo a quien se debe en todo honor y toda gloria ¿no? muy bien y el pequeño verso con su respuesta dice exurge exurge criste adiubanos liberanos procterlomeno es decir levántate Cristo y ayúdanos y liberanos por tu nombre ¿no? esto voy a volver al a ver esperen un poquito ahora ahora voy al otro esquema que es el del fíjense en este esquema los salmos no son los mismos ¿ven? 53 118 una parte del 118 otra parte del 118 ¿sí? en cambio en el otro tenemos tres salmos que no eran para nada el 118 fíjense en la distribución de salmos entre el rito monástico y el rito común hay diferencia ¿sí? el 118 aparece prácticamente siempre distribuido en prima en el rito común no así en el rito monástico en el que se alterna con otros salmos ahora vamos a lo que quería mostrarles es que en el rito común en lugar de el verso con su respuesta hay un responsorio ya mucho más articulado ¿no? bueno muy bien después del la salmodia y el capítulo con el responsorio y el verso final vienen las preces de prima acá es donde las dos formas del rito la monástica y la común se distinguen más vuelvo a la monástica para que se vea cuál es el esquema de las preces o sea de las oraciones que se rezan después de haber terminado la lectura con su responsorio y verso ¿no? eucológico es eucología se refiere a las palabras de plegaria o de oración ¿sí? a los eucológico es que es relativo a la oración dicho en griego ¿no? eugé es plegaria en griego es un término que suelen usar los ricurtiducistas un formulario eucológico es un formulario de plegaria constituido por diversas plegarias o oraciones en el caso del rito monástico fíjense las preces tienen un esquema muy sencillo constan de dos partes podríamos decir la primera parte gira en torno al Padre Nuestro y al Credo o sea se reza al Padre Nuestro en altavoz acá y el Credo que es el símbolo apostólico no el ni seno el largo sino el Credo breve ¿sí? el más antiguo el símbolo apostólico así es pero precedido de Kyrie Eleison Christ Eleison Kyrie Eleison una fórmula de Prez que ya hemos visto en Laudes ¿no es cierto? en la forma monástica de Laudes Kyrie Eleison Christ Eleison Kyrie Eleison Padre Nuestro Credo el Adiutorium Nostrum In Nominid Dominic Friat Chichelum Enterram y después viene la segunda parte que es el Confiteor seguido de la fórmula de súplica de misericordia y de absolución ¿no? se reza el Confiteor completo en forma común diríamos así es decir la confesión se hace ante Dios ante los santos y nada más ¿no? porque no agrega y ante y a ti Padre porque no se dirige a un sacerdote sino que la reza la asamblea en común ¿no? y todo ese conjunto se termina con el Diniare Domine divisto sin el pecado no custodire ¿no? es decir dignate Señor custodiarnos este día sin pecado ¿no? y finalmente desemboca en la oración se dice oremos y se reza una oración que ahora esta oración también es fija se reza igual todos los días domingo feria solemnidad siempre la misma ¿sí? siempre igual porque tiene que ver de nuevo con el comienzo de la jornada vamos a ver el texto de la oración ampliado esperen que borro este vamos a la oración de prima y la vamos a traducir dice oremos ¿no? Señor Dios Rey del Cielo de la Tierra dignate santificar dirigir y santificar regir y gobernar en este día de hoy nuestros corazones y cuerpos sentidos discursos y acciones en tu ley y en la obra de tus mandamientos para que ahora y en la eternidad o aquí o aquí en la eternidad o aquí en la eternidad con tu auxilio merezcamos ser salvos y libres salvador del mundo que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y y